Aquí estamos, soy Horacio Jaramillo Loya con un programa que te va a encantar. Mira, vamos a hablar acerca de neurociencia y psicoterapia estratégica multidimensional. En un conjunto dentro de lo que se llama desarrollo humano multidimensional. Pero hay que hablar acerca de este elemento, de este brazo del desarrollo humano multidimensional estratégico que es precisamente la terapia estratégica multidimensional. ¿Para qué? Para cambiar, para poder ayudar a las personas que vienen a pedirnos una ayuda y hacerles el camino mucho más claro y más efectivo en eso que es el cambio de los problemas de la vida. Por eso vamos a hablar de este instructivo que nos da la neurociencia. En primer lugar, y ahí te va, todo ser vivo necesita, según su cerebro o sus terminaciones nerviosas, de dos movimientos básicos, cerrarse y abrirse, abrirse y cerrarse. ¿Por qué y para qué? Muy sencillo. Abrirse para poder recibir del mundo de afuera todo lo que sea necesario para mantener el orden interno perfectamente en equilibrio y en buen funcionamiento. Para eso obviamente te abres, te abres con los ojos, te abres con los oídos, te abres con la palabra, te abres con los movimientos para poder captar las experiencias que te están rodeando arriba, abajo y a los lados. Muy bien, abrirte, abrirte. Y el segundo elemento importantísimo es también cerrarte, cerrarte de todo aquello que puede perturbar tu orden interno, que te mete ruido, que te mete tóxicos, que te mete elementos amenazantes y que impiden obviamente que funcione bien tu cerebro y que empieces a caer en muchos errores, en muchas contradicciones, en muchos olvidos porque hay algo que está perturbando, porque no cerraste bien y la amenaza está paralizando tu sistema interno. Bueno, yo te platico rápidamente qué aconteció en mi vida, porque yo quiero partir de la experiencia y del estudio y de la investigación y me paso la vida investigando, ya sea con pacientes, tanto en familia como en pareja, como en individuo, como en grupo, para poder ver cómo es que se van atorando en la vida. Para mí, por eso, ya lo sabes, más que estar hablando de psicóticos, de neuróticos o de personas con desequilibrios, patógenos, bla, 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 yo prefiero mejor hablar de personas que han estado encerradas a una riqueza de experiencias nuevas y por consiguiente el exceso de pensamientos de tristeza, el exceso de tensiones, el exceso, obviamente, de emociones negativas, les impide el dar pasos acertados o los avienta a pasos tan acelerados que golpean contra la pared, que golpean contra los vidrios del lugar en donde están metidos y su vida se convierte a ratos en un verdadero problema. No porque estén locos, no, 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 no porque sean tontos, no, 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 sino porque hay algo que no funciona adecuadamente en su sistema interno o también en su sistema externo. Mira, el experimento es clásico, ya te vas a saber. Si tú metes, digamos, en un litro de vidrio transparente con la boca abierta, metes ahí 40 o 20 o 50 pulgas, de las que están vivas y de las que están bien alimentadas, notarás que algunas de ellas dan hasta 120 brincos de 10 centímetros o de más con la intención de salir de ese sistema opresivo que se llama un vidrio, un vidrio que sería pues como una cárcel transparente. Y después de un rato ya no hay ninguna pulga dentro del frasco. Obviamente esto es lo que sería la vida, es decir, la vida te lleva a brincar y aventarte para poder tener experiencias y con esas experiencias hacer que tu cerebro funcione adecuadamente cuando las experiencias son constructivas. Claro, está. Muy bien. Resulta pues que la vida también te va poniendo los frenos para que te cierres y obviamente las amenazas del mundo de afuera no te perjudiquen y te amarren. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, el experimento es muy sencillo y clarísimo. Si antes de que empiecen a brincar las pulgas, les pones una tapadera de metal en la parte de arriba del litro de vidrio, del frasco, notarás que las pulgas brincan una vez, dos veces, 10 veces, 20 veces y pegan con el tapón y caen otra vez hasta el suelo. Y notarás que ya después de ciertos intentos de los 120 brincos, quizá menos, ya se van a quedar en el fondo sin ningún intento más, metiéndonos pues un poco a lo que pudiera ser la forma de reaccionar totalmente instintiva de las pulgas. Podrías pensar como pulga después de tantos golpeteos allá arriba que es imposible salir. Pensarías que no eres capaz como pulga para poder tumbar la tapadera metálica y que por consiguiente no queda otra más que resignarte, más que reducirte, más que negar tu posibilidad de salir y te quedas allí ya. Le quitan al vidrio, al frasco, la tapadera y queriendo invitar a las pulgas a que brinquen, pues no estarás que más que una brincará un poquito pero caerá otra vez. Se les quitó ya, se les prohibió lo que la vida les ha puesto para salir adelante. Bueno, quedaron encerradas. Esto indica que las experiencias, sobre todo las primeras experiencias que se dan en la vida de un ser humano o en la vida, digamos, de muchísimos animales, son definitivas esas experiencias para que su cerebro se consolide y se anime a vivir como se debe vivir. O si las experiencias son frustrantes, si las experiencias son de taponeo, digamoslo así, por gritos, por regaños, por insultos, por rigideces de las figuras paternas en el caso del ser humano, obviamente el cerebro aprende precisamente a reducir sus posibilidades y a quedar marginado en el subdesarrollo, quedar marginado en el sistema, digamos, de negación de sí mismo y de la convicción de que tú no puedes manejar la vida por la experiencia negativa que tuviste. Bueno, con esto queda el primer principio de el cerebro. El cerebro está hecho para abrirse a la vida o cerrarse a la vida cuando viene una determinada amenaza y la amenaza es persistente. Muy bien, así pues, hay que abrirnos en la vida para vivir y para sobrevivir y cerrarnos para cuidarnos de los elementos que son amenazantes y nos impiden vivir. Cuando hay una amenaza, ¿qué es lo que acontece? Imagínate que tú estás en tu casa y oyes por la radio o por el celular que se escapó un gorila del zoológico. Y ahí, como a las ocho y media de la noche o de la tarde, estás, digamos, después de la cena, sentado queriendo ver un programa de televisión y también avisan en la televisión que anda el gorila loco brincando por todas partes. Y en ese momento imagínate que empiezas a oír ruidos de tambaleos en el techo de tu casa y que ves por todos lados y que los golpes son cada vez más fuertes y que no son golpes de un ser humano, sino que son golpes pues de una especie de gigante, ¿no? Y se te viene la idea, obvio, obvio, la idea de que el gorila escapado del zoológico está allá arriba queriendo entrar. Obviamente allí entras en una situación primero de miedo, luego entras en una situación de pánico y empiezas a ver casi que se rompen los vidrios, empiezas a oír los ruidos que todos oyen a un nivel soportable, tú empiezas a sentir que hasta ensordeces por los ruidos de los golpes. Esa es la situación de amenaza que la cual inmediatamente te activa y te dan ganas de ir al baño o a lo mejor el miedo y el pánico hace que ya no tengas el control de los esfínteres y evacúes pues digamos lo que cenaste o lo que comiste en una forma pues este lastimera. Ya está. Eso acontece pues en la situación de amenaza. Se te altera obviamente todo lo que es tu funcionamiento. Ahora vamos a ver qué pasa con muchos de los animales respecto de su entrada a la vida. Fíjate que es muy interesante como por ejemplo los caballos y los bisontes siguen en el momento de nacer a la primera, vaya, situación viva que esté cerca. Por ejemplo, si al momento en que nace un caballo está una cebra y la cebra obviamente se acerca para amamantar al caballo, obviamente aquí se da en el cerebro que está apenas en formación, que está confundido, que no tiene todavía todas las terminaciones perfectamente organizadas, sino que empieza a captar y a registrar la experiencia registra esto equivocado. Obviamente que la cebra es lo que le va a quitar el miedo, que la cebra es lo que le va a quitar la necesidad de comer y de alimentarse. Es decir, va a pasar después de ser alimentado por la cebra a adherirse a donde la cebra va y se va a juntar a un grupo de cebras, a un rebaño de cebras, como si el caballo fuese cebra. Y no hay en el cerebro del equino, del caballo, nada que le diga, oye, oye, acuérdate que eres un caballo y no eres cebra. No, nada más el cerebro sigue esa primera experiencia que fue confrontante, que fue definitoria en el instructivo de la vida del caballo. Bueno, las conexiones del cerebro fueron programadas desde su nacimiento por esa primera experiencia y obviamente de ahí se van a ir haciendo conexiones cerebrales fijas alrededor de la cebra. Entonces, esto es muy interesante. Cuando un niño nace, obviamente lo primero que siente es el miedo tremendo de salir del vientre materno y entrar a una vida con ruidos diferentes, con, claro, al principio no ve, pero así empieza a ver los reflejos de las luces. Por eso es impresionante como un bebito de cuatro meses, de seis meses, de ocho meses, está extasiado, sobre todo con los ojos, que es el órgano, digamos, que tiene más conexiones nerviosas cerebrales, viendo los colores y no sabemos qué está experimentando, pero tan solo de observarlo nos damos cuenta de que los colores brillantes, de los colores bonitos, de las configuraciones, de los colores en movimiento le llaman totalmente la atención. Y claro, fuera de eso, los brazos de su madre o la presencia de su padre, ya un poco más adelante, es lo que le va a dar a ese bebito la impresión de que ahí está la seguridad, de que ahí está la figura que le va a quitar el miedo, porque el miedo es algo que está metido en la vida para poder sobrevivir. Claro que cuando ese miedo es demasiado grande, lo que sería el gran factor salvífico, el miedo, se va a convertir en el gran factor terrorífico y peligroso para echar a perder la vida. Con eso, pues, podríamos decir que hay dos tipos de cerebros. Estarían los cerebros de los perfeccionistas, los cuales tienen una configuración casi carismática y que tienen cierta habilidad que es la que van a echar a andar con mayor fuerza y que en una ocasión o en otra o en otra les va a dar mucho éxito. Es decir, pensemos, pues, ya de seres seres vivos que a lo largo de los siglos tuvieron esa característica especial, es decir, una capacidad enorme para observar ciertas realidades, para oír ciertas realidades, para caminar, para correr, etc. Muy bien. El problema es que al desarrollar mucho esa habilidad que les dio el cerebro, no se permiten ellos desarrollar las demás habilidades que están en forma desorganizada, pero que pudieran organizarse y conectarse para darles más elementos de sobrevivencia. Me explico. Digamos, un cerebro que está acostumbrado para taladrar los hielos, no sé, en la época, en la época, digamos, de los grandes glaciares, que obviamente acabaron, pues, digamos, con muchas especies, se acaba, se acaba la época glacial y vienen, digamos, calores, digamos, 100% infernales. Bueno, como no tiene la habilidad para manejar los calores, puesto que la especialidad de su cerebro era manejar los hielos, obviamente entra en grave peligro de no sobrevivir. Es decir, no hay habilidad trabajada porque se dio exagerada importancia a una cualidad. Bueno, eso aplicado de la neurociencia a la vida humana también pasa eso, que hay personas que en ciertos lugares, en ciertos ambientes, descoyan muchísimo. Obviamente ganan fama, ganan aplausos, ganan concursos y demás, pero cambian las circunstancias y se ponen en otras circunstancias donde esa habilidad que se ha hecho, digamos, ya como grande, como máxima y no tiene otras. Entonces, por no tener otras habilidades como pudiera ser, pues, no sé, la concentración, la reflexión, la autobúsqueda interior, que fuera necesario para poder descubrir las salidas de un encierro en donde estuvieran, al no tenerlas, pues, no sabe qué hacer y también entraría en un peligro de ya no sobrevivir. Bueno, ya hay otro tipo de cerebros que serían los generales, que por no tener una habilidad especial, un carisma, como dicen muchos, bueno, yo no creo en los carismos, yo supongo que tú no, yo creo que los llamados carismáticos son aquellos que sí tenían una habilidad normal, un poquito más desarrollada, pero la cultivaron, la cultivaron, la cultivaron y se hicieron carismáticos en la memoria, carismáticos en el aprender rápidamente, digamos, símbolos abstractos o en tener, digamos, una capacidad enorme para distinguir los diferentes tipos de ruizos. Muy bien, y se les llama así. Y yo les llamaría que más que carismáticos serían personas que entrenaron mucho esa habilidad. Y claro, por entrenar mucho esa habilidad, dejaron de desarrollar otras. Entonces, el segundo tipo de cerebros es el cerebro que se llama general, generalizado, que tiene más o menos habilidades o posibles conexiones neuronales de igual tamaño, no tiene ninguna especial. Obviamente, para poder sobrevivir, tienen que ir desarrollando un poco una de una y otra de otra y otra de otra y así adaptarse a muchas circunstancias variables. Ahí está la cosa. Pero luego vendría lo que sería otro tipo de cerebro, que es aquel que funciona como funcionan los sistemas, digamos, de calentamiento o de enfriamiento para los tiempos de calor o los tiempos de frío, que tiene una especie de regulador de los grados de calor o de los grados de frío y que en el momento en que llega al máximo el frío, empieza, digamos, automáticamente a reducirse y empieza a generar cierto calor o cierta reducción del frío, del aire acondicionado, para que no se altere el bienestar o la sobrevivencia o la vivencia de los que están dentro de ese cuarto con ese tipo de calefacción o de sistema de enfriamiento por un sistema, pues, de temperatura regulada. Así, pues, hay cerebros que también se van, pues, como adaptando y son los que tendrían mayor probabilidad de sobrevivir en situaciones cambiantes y difíciles. Bueno, yo creo que es interesante que nosotros los humanos caigamos en la cuenta de que la persona que más queremos cuando entramos a la vida no necesariamente es mamá, no necesariamente es papá, sino que va a ser aquella persona que nos ayude a manejar mejor el miedo. Es aquella persona que nos quita el miedo, que claro está, casi siempre corresponde, pues, con la mamá, porque la mamá al ver al hijo temblando o sudando demasiado, le abraza, le habla, le dice, lo mueve, lo lleva y obviamente todo eso hace que el cerebro del bebito o de la bebita se regule y el miedo se reduzca. Entonces, obviamente, la mamá va a ser mucho, muy querida porque quita el miedo. ¿Cómo? Pues, a través del calor humano, de las caricias, del estar presente, del regular el alimento del bebito o de la bebita, ya sea que ella misma lo alimente, ya sea que conforme pasa el periodo, pues, de la lactancia pasa, pues, al periodo de darle los primeros alimentos a ese bebito con una cucharita de una, pues, no sé, una especie de avenita suavecita para que el niño aprenda o la niña aprenda poco a poquito a succionar, a hacer el glúteo, el primer, digamos, nido alimenticio y lo pueda deglutir y así sobrevivir. Bueno, muy bien. Así pues, ciertamente, todos podemos observar que el miedo es sumamente importante reducirlo para que pueda funcionar adecuadamente el cerebro. Es impresionante ver, por ejemplo, en los grupos de los pollitos que están recién nacidos o en el grupo, por así decirlo, de los gatos o de los perros cuando están pequeñitos, cuando se separa de ellos la madre, todo lo que hacen con ruidos, con gestos, es jalarla para que les quite la situación de miedo. Bueno, creo pues que a nivel de psicoterapia, a nivel de lo que pueda ser tu labor de ayuda, de apoyo y de reaprendizaje para las personas que te piden ayuda, es precisamente reducir el manejo del miedo. Y para ello, pues, hay muchas estrategias. Vamos a pensar en una que es la clásica y que yo la recomiendo mucho porque desde que la aprendí, obviamente, en charlas directamente con el famosísimo Viktor Frankl, en alguna ocasión que fue a dar, pues, una especie como de resumen de lo que había sido su vida en los campos de concentración, en la universidad donde me tocó estudiar, bueno, pues, obviamente, allá aprendí que hay algo mágico en el cerebro que es sentir el miedo es porque el cerebro te quiere proteger de algo que es amenazante. Muy bien. Pero cuando hay muchos miedos o cuando no ha habido recursos dentro de esa persona para manejar el miedo, entonces lo que hace el cerebro es insistir en que hay mucho miedo. Es decir, el miedo pasa de intensidad menor a intensidad mayor hasta que llega un momento en que el miedo se convierte en pánico. Y luego, si no hay un freno a ello, pues, puede ser, digamos, que inclusive el miedo se convierta en, francamente, un desmayo por ya no aguantar la situación de soledad o de encierro o de pánico en mucha gente que está dentro de un gran supermercado o de un gran corredor en donde hay vendedores y gente que compra, etc. Total que la estrategia que me parece sumamente interesante es la de, en primer lugar, nunca huir del miedo, que es lo que hacen todos. Es decir, yo tengo miedo y huyo porque el miedo es precisamente un mecanismo de sobrevivencia para ponerte a distancia de cualquier figura amenazante que pudiera destruir tu vida. Pero el problema está en que cuando tenemos miedo nosotros inventamos figuras amenazantes o las agrandamos inconscientemente, les damos mayor capacidad de volumen y obviamente le tenemos más. Y entre más miedo tenemos, más aumentamos con la resistencia a manejar la situación amenazante hasta que llega un momento en que es imposible. Porque de ahí viene el temblor, viene, digamos, la piel de gallina, viene el llanto, viene obviamente la imaginación desbordada ante aquello. Conclusión. La mejor fórmula que hay para manejar el miedo es enfrentarlo. Verlo. 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 Sentirlo. Y ya que estás viendo el miedo que puede ser un motociclista uniformado que te está deteniendo, que lo puedes ver a un agresor que tiene un puñal en la mano según tu fantasía, porque no lo no está realmente, y que tú empiezas a tener un miedo descontrolado. Ahí lo que hay que hacer es verlo. Segundo paso, agrandarlo. Cuando tú agrandes, haces más grande el miedo, curiosamente en el cerebro se capta este mensaje. El cerebro te podría decir, vamos poniéndole palabras, yo te mando el miedo para que te protejas, yo te mando el miedo para que te cuides, pero si tú, ojo, tú, estás agrandando el miedo, pues señal que ya no lo tienes. Entonces yo cerebro ya no te lo mando, sino al contrario, te lo reduzco porque tú ya me estás dando la orden de que lo estás aumentando tú por una decisión de experiencia personal. Aquí, cuando tú tienes la experiencia, esto es bellísimo, porque lo que más forma tu cerebro es abrirte a la experiencia. Y si tú te abres a una experiencia de agrandar por ti mismo el miedo, en una paradoja, así le llama Víctor Frankl, intención paradójica, obviamente el miedo tiende a decrecer y a decrecer y a decrecer. Entonces, ya está, esa es la clave. No huir, enfrentar y agrandar. Entonces, bueno, los caminos para agrandar el miedo, pues son mil. Yo me lo imagino dentro de mí, el miedo, me lo imagino de un color, me lo imagino de un tamaño, me lo imagino de un nombre, le pongo probablemente amenaza o pongo el nombre de huracán. Y cuando ya logro yo verlo y le digo huracán y lo veo de un metro y lo veo, digamos, de 20 kilos y me permito aumentarlo a 40 y me permito agrandarlo a 40 y, bueno, no sé, a dos, tres metros y me permito decirle huracancito o huracanzote. Obviamente, todo ese juego de palabras y de imaginación va haciendo que el cerebro lo disminuya. Entonces, empiezas tú a tener de veras un gran control sobre una de las emociones que más nos fastidian la vida. Entonces, ya tienes tú la estrategia. Apunta tus miedos recurrentes y por orden del mayor miedo que tienes al menor miedo y lo vas trabajando día a día a través de un ritual de intención paradójica. Es decir, de nombrarlo, sentirlo, agrandarlo, etcétera, etcétera. Es decir, hay personas que tienen miedo al infarto. Ya fueron con el médico y les ha dicho, usted se va a morir de cualquier cosa menos de infarto. Bueno, pero tú tienes miedo a que te dé el infarto. Bueno, pues yo te recomiendo, empiezas a tener miedo, empiezas a temblar, empiezas a sudar en frío, porque, no sé, oíste los ruidos, digamos, de una ambulancia por allá en la calle o de una patrulla, digamos, que va persiguiendo un coche. Y no sé, piensas lo que quieras. Yo te digo, en ese momento, declara, yo dentro de un minuto me muero de infarto. Y te dejas caer sobre tu cama o te dejas caer sobre el suelo o sobre un tapete y empiezas tú a mover como si te estuvieses moviendo y entre más te consientas y entre más tú veas que ya el infarto está llegando, notarás que ya llevas tres minutos y no te moriste. Entonces, en ese momento, curiosamente, se activa el cerebro y te reduce el miedo a cero. Lo tienes que hacer varias veces, porque si eres una persona miedosa, es porque ya tu cerebro se acostumbró a lo que tú, por experiencias equivocadas, le has dicho que reaccione. Es decir, el miedoso es porque aprendió a ser miedoso y porque cada vez que siente miedo lo agranda, pero inconscientemente. Y lo que se trata en este caso es que la parte córtica del cerebro lo agrande conscientemente, respirando hondo y dándote cuenta de ello. Así pues, el cerebro tiene que abrirse mucho a aceptar aquellas cosas que quiera controlar y también tiene que aprender a cerrarse mucho. Es decir, sí, vale la pena, tú ya lo sabes, huir de una noche oscura, de una calle cerrada en donde tienes tu conciencia de que allí hay gente que roba o gente que mata o gente que secuestra. Bueno, pues ahí sí, el miedo lo puedes tú utilizar para no salir por esa calle o para no acercarte a un lugar peligroso. Así pues, es interesante. Y un consejo respecto del instructivo del cerebro. El cerebro está acostumbrado a la vida fácil. No hay mayor cosa que le guste al cerebro pues que esta que te voy a platicar. Estar tomando azúcar. El estar, digamos, oyendo música agradable. El estar recostado. El estar con los amigos que te apapachan. Con las amigas que te dan la razón. Y que te dicen, caray, qué maravilla eres. Cómo platicas cosas bonitas. Pues eso es muy agradable. Entonces el cerebro, en ese momento, se adapta a una situación de confort. Y curiosamente, en el momento en que sientes peligro, que sientes cansancio, que sientes miedo, inmediatamente cortas, interrumpes la situación molesta porque el cerebro ya quiere que lo lleves a la situación del mayor confort, del mayor placer. Y ahí lo que yo te recomiendo es que mejor que ir a buscar la zona de mayor confort con la buena música, la buena comida, los buenos amigos, las buenas amigas, la situación, digamos, de procrastinar o aventar para mañana la tarea que hacer o aventar, digamos, la discusión que deberías de tener con un hermano, que se yo, que se puso tu camisa nueva y no te avisó. Entonces mejor aclararlo, ¿no? Pero como eso es molesto, lo dejas y te metes a un mundo de fantasía o a un mundo de confort totalmente creado por experiencias y que el cerebro te repite el deseo y la necesidad de vivir así. Entonces, yo creo que es muy importante en lo que sería la actitud terapéutica multidimensional estratégica el que ciertamente te puedas tú enfrentar protegidamente a situaciones difíciles. Aquí habría que recordar de la Ilíada y la Odisea aquel pasaje interesantísimo en donde Homero pone a Ulises pasando por la isla donde estaban las sirenas mujeres hermosas, divinas que cantaban en una forma tan espectacular que obviamente las hacían, los hacían con su canto tan bello que se aventaran al mar y murieran ahogados o llegaran a la isla y ahí obviamente las tardes sirenas pues acababan pues con la vida de ellos. Entonces lo que él hace es mandarle a los marinos de su barco que se taponeasen los oídos para que no oyeran una sola digamos de las rimas que aventaban al viento aquellas mujeres preciosas aquellas sirenas y él les pidió a los marinos que lo amarraran al mástil del barco y que pasaran lo más cerquita posible de ellas entonces obviamente platica Homero con una con una forma magistral que al estar oyendo aquello luchaba con toda el alma y con toda la fuerza y con todo el cerebro para quitarse las amarras e ir hacia el gran hacia el gran momento de placer escuchar pues a las sirenas yo creo que eso se llama estrategia es decir vivir el placer claro pero con una estrategia que el placer no viva para ti sino que en alguna forma el placer sea para ti el camino para la realización de una determinada tarea entonces es muy bueno tener placeres la música, un buen chocolate un baño con agua calientita por así decirlo porque tú tienes junto con las cosas que son muy agradables cosas que son muy desagradables mucho lavar los platos digamos después del desayuno la comida y la cena es muy desagradable yo no conozco una persona que le guste a mí no me gusta sin embargo lo hago lo hago que pues para que esté la casa entre comillas más arreglada muy bien entonces si tú te avientas a lavar los platos que es muy desagradable pensando en que después de lavar los platos vas a tener un momento de placer curiosamente el cerebro te desgasta la parte negativa del disgusto de lavar los platos porque se va orientando ya hacia el premio que le vas a dar es decir o comerte el chocolate o escuchar 20 minutos de la música que más te agrada o de hablar por teléfono con la persona que más te quiere o que tú más quieres pero eso tiene que ser después de haber cumplido lo desagradable porque si metes lo agradable antes no vas a tener fuerza ni motivación ni deseo de ir a lavar los platos va a estar ¡eh! lo avientas para mañana o lo dejas ahí tirado y ya que está lleno de ratones y de cucarachas y demás hay que llamar digamos a las mataplagas para poder poder entrar a la cocina y no hay que llegar a hacer eso sino simple y sencillamente poner en una lista de las cosas agradables que te jalen y te motiven a hacer las cosas que son desagradables todo esto obviamente dentro de la estrategia de lo que es el sistema terapéutico multidimensional y estratégico entonces creo yo que esto es interesante porque así trabaja el cerebro bueno el cerebro trabaja obviamente mejor cuando se enfrenta problemas y los resuelve entonces obviamente tú tienes que dejar conviene mucho tareas a tus pacientes que vayan resolviendo desde leer un libro desde hablar por teléfono con personas que hace mucho que no habla de levantarse una hora más temprano porque la tarea y el esfuerzo que lo lleva a una meta cumplida le da ciertamente una consistencia y obviamente un bienestar mucho mayor que si nada más hacer las cosas sin ninguna tarea sin ningún objetivo entonces creo yo pues que el cerebro crece con tareas crece con valores crece con problemas que resuelve yo creo que la mayor felicidad que yo tengo voy a decir a lo mejor una barbaridad es resolver un problema mientras hay un problema en la cabeza que no he resuelto pues no duermo bien no como bien no disfruto digamos la presencia de las personas que me quieren por el problema que no he resuelto pero si me meto a resolver el problema en el momento en que tengo el punto final del problema resuelto entro en una paz en un bienestar en una área cerebral de una gran satisfacción por eso siempre es bueno resolver los problemas porque así es como crece nuestro cerebro bueno creo yo pues que esto es importante ahora el cerebro está hecho precisamente para resolver los problemas el cerebro está puesto para encontrar el sentido en pequeño y en grande noción a lo que es la vida es decir los animalitos ya no tienen que resolver problemas digamos de mayor monta ya le encontraron el sentido a la vida es decir ver a los gatitos moviendo la colita cuando están comiendo croquetas ver a los perritos también cuando llega el amo o la señora de la casa como mueve la colita de alegría pues indica que viven en una existencia bastante agradable en general yo creo pues que todo eso es importante saberlo porque nosotros si tenemos problemas y tenemos que resolver el problema número uno de encontrar el sentido a lo que hago ¿quién soy? bueno pues este dime cuál es el cuento que más te cuentas tú a ti mismo y según sea tu cuento pues yo te digo quién eres tú eres una persona que no para de hablar dentro de ti mismo ¿quién es ese yo que te habla? que te está regañando que te está impulsando que te está diciendo que bien que te está diciendo que mal hay una parte dentro de ti que habla mucho y que nunca está callado si tú te pudieras poner durante 10 minutos diarios a escuchar lo que esa persona interior te va diciendo descubrirías grandes cosas entonces esto es interesante para saber quién eres no te va a dar la respuesta total ya hablaremos en otro momento de qué hacer para poder saber quién eres hay un cuento que en resumen te resuelve el problema pero más que resolvértelo a lo mejor te lo aclara como problema parece que una señora muere a sus 35 años y llega ya a la parte alta del cielo y el encargado del cielo le dice muy bien ya estás aquí pero para poder pasar a la parte interna del cielo ahorita estás de la puerta para afuera vas a tener que responderme la pregunta más importante quién eres y dijo y dijo ella pues fíjate que yo soy mexicana no 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 yo te pregunto quién eres no qué nacionalidad tienes ah bueno soy la esposa digamos de don Benjamín no 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 yo no estoy preguntando con quién te casaste ah bueno yo soy madre que tiene tres hijos no 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 yo te pregunto quién eres no qué nivel de fecundidad te permitiste utilizar en tu vida ah bueno soy una persona que tiene en el banco ahorita ahorrados diez mil pesos no yo te pregunto quién eres no cuánto tiempo cuánto dinero tienes quién eres no pues no sé bueno qué te parece si te regresas otra vez a la vida terrena y tratas de resolver esa pregunta quién eres y una vez que la hayas resuelto pues entonces te damos la entrada para que goces de lo que es la gloria o la patria eterna o como quieras llamarla creo que esto es interesante por eso va a ser muy interesante también el que hablemos sobre esta gran pregunta quién eres quién es esa persona que te habla continuamente allá por dentro bueno yo creo que con esto le hemos dado varias este vueltas a lo que es esto de la neurociencia y el cerebro instructivo para conocer cómo funciona con esto de cerrarse y abrirse y al mismo tiempo aplicarse para la ayuda a aquello que es la vida problemática es muy importante entonces caer en la cuenta de esto en estos cerebros humanos hay patrones conectivos que se van conectando y se van estabilizando con la regla a condiciones que tú vas repitiendo aquello que tú más repites es lo que más se va consolidando en la organización de las neuronas cerebrales y esas neuronas cerebrales organizadas por la repetición de la experiencia es lo que te va llevando a ser repetitivo en ciertas conductas que tú vas teniendo entonces es muy bueno siempre para que funcione bien el cerebro el que tengas experiencias nuevas y diferentes el que en alguna forma pudieras aprender otro idioma pudieras aprender a pintar pudieras aprender a cantar pudieras aprender a bailar pudieras tener nuevos amigos diferentes y todo eso que vaya enriqueciendo tu gama de experiencias ciertamente va haciendo que tu cerebro tenga un mejor instructivo tenga una mejor forma de ser y por consiguiente aumente tu nivel de felicidad tu nivel de sentido de la vida tu nivel de bienestar y sobre todo tu crecimiento interior todo esto va dentro del desarrollo humano multidimensional que es ciertamente la parte matriz de lo que es la terapia multidimensional estratégica y acuérdate el camino más corto entre el problema y la solución es la estrategia que tú utilizas entonces siempre ten una estrategia para hablar con los demás con los que te dan miedo siempre ten una estrategia para hablar con los pequeñitos que están pidiéndote quizá digamos un lenguaje más más coloquial más de metáforas más de diríamos sonidos de la naturaleza con esto creo yo que ya le dimos una buena vuelta a todo esto vamos terminando y yo te recomiendo mucho ojo que siempre siempre tengas algo por hacer y ojo alguien en que pensar muchas gracias soy Horacio Jaramillo ya nos veremos